Ante esta situación de este proyecto que nos enteramos ahora, de los cuales no hemos participado en su elaboración, ni siquiera en una consulta, y la realidad es que por ahí, escuchando las distintas posiciones de los colegios y en particular de la diputada Caparrós, por ahí ella lo adjudica que quizás no fue un buen momento el presentar este proyecto, lo ha reconocido, y ella lo relaciona con una cuestión más bien económica, vinculada a la matrícula, a los abogados, y lo cierto es que esto va más allá de la preocupación económica, de un tema de honorarios, que también los involucra, por supuesto, pero que en realidad estamos hablando de una cuestión de un instituto muy importante como es el matrimonio, de la importancia que ha tenido el matrimonio como institución a lo largo de toda la historia de la legislación, de lo cuidadoso que ha sido el codificador en su momento, y aún la reforma de la codificación a partir del 2015, en ayornarse a las nuevas necesidades y contemplar particularidades de agilidad, de celeridad, pero que no ha dejado de garantizar derechos, y este proyecto, más allá de afectar a los abogados, en lo que pudiera creerse que tiene que ver con una connotación económica, es una afectación de derechos hacia la población, y nosotros como letrados tenemos una responsabilidad de velar por el derecho y de hacerlo cumplir, y de informar acerca de él, y lo cierto es que este proyecto que parece, yo lo categorizaría como si fuera una promoción divorcista en una góndola de supermercado, sinceramente, porque es como vender una simplicidad de un procedimiento, que lo llamaríamos ultra express ahora, más que express, llevado a cabo en una oficina administrativa, como propone el proyecto, que es el registro civil. Lo cierto es que tiene condiciones este tipo de procedimiento y requisitos, y entre esos requisitos a cumplir involucra derechos de personas que, más allá de lo que pudiera ser el conocimiento jurídico, se encuentran normalmente atravesando por situaciones de vulnerabilidad, porque qué más vulnerable que una relación que se quebranta y que hay que resolver, como es la disolución de un vínculo matrimonial. Con lo cual, me parece que las personas no están en condiciones de llenar un formulario para renunciar a derechos que les garantiza no sólo el Código, sino la Constitución Nacional. Tenemos dos situaciones allí que están vinculadas con lo que es la discrecionalidad del poder administrador, porque la realidad es que esto, que parece tan simple, y que quizás seguramente una persona sabe si tiene hijos o no tiene, se va a tornar un poquito más complejo a la hora de definir si quiero o renunciar a derechos alimentarios por no comprender el alcance de estos, hablando de un derecho garantizado constitucionalmente, como es el derecho a la solidaridad familiar. Y la compensación económica, un instituto muy importante, creado a partir del 2015, muy novedoso, no es común porque realmente requiere de un análisis jurisdiccional que amerita la intervención de un tribunal y que pocos podrían definir, así como decís vos, tan sencillamente como que no me corresponde o no la quiero tener o no lo quiero acceder. Entonces, eso le ha librado a la discrecionalidad de la administración, el decir, declaró esto o no declaró, o declaró simplemente porque está nubilado, porque quiere separarse ya, como te decía, en una situación de vulnerabilidad que te lleva a una condición que quizás no estás en el mejor momento para tomar una decisión de renunciar a derechos, o que los renuncies en forma ficta, que no es real, lo cual los va a llevar a otros problemas más costosos y más litigiosos, como ser el impugnar un acta. Un acta del registro vendría a ser un acto administrativo, así que cualquier situación que atraviesa cualquier vicio, como le decimos nosotros, va a ser impugnable, y eso va a generar una instancia de administración y judicial que es más largo que un divorcio exprés, como lo ha planteado el Código del 2015. O sea, no estaríamos en una situación tan facilista como las que nos quieren plantear, sino como un manotazo de ahogado de decir, esto es rápido, es firma acá, ya estamos resueltos, y la verdad que es el principio del final. ¡Gracias!